Agradecemos la presencia de Tonti Rutiner, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, quien está hoy con nosotros en nuestro espacio estelar para hablar sobre esta situación interna del PRD. Esperábamos un poquito más temprano, pero vamos a aprovechar el poco tiempo que tenemos, ¿no? Para hablar de este importante tema. Buenos días, Tonti. Buenos días. Buenos días. Gracias por darme la oportunidad de comunicarme con tantos dominicanos. Lo que sucede es que yo vivo de aquel lado. Salía a las 6.40, pero es increíble el tránsito. No, es difícil, es difícil. Pero aprovechemos. Antes de ayer hizo el PRD una reunión de su comisión política para iniciar un proceso de esta forma, indican estos dirigentes, acatando la decisión del Tribunal Superior Electoral. Ustedes se han opuesto a este proceso. ¿Cuál es la posición de esta corriente que usted encabeza dentro del PRD? vocero del movimiento rescate institucional del PRD. Yo voy a hacer una brevísima historia. El 23 de marzo del 2018, el Tribunal Superior Electoral, que en materia electoral, según el artículo 3 de la constitución y de la propia ley electoral, es el máximo organismo de dirección del partido, de la ley. Y entonces dio una sentencia favorable a nosotros, anulando la convención del 7 de noviembre, del 19 de noviembre y del 3 de diciembre del 2017. Ellos apelaron ante el Tribunal Constitucional. Correcto. Podría decirse que sí. Nosotros no nos opusimos. El Tribunal Constitucional dio una sentencia que ellos alegaban que no habían sido oídos en una petición que hicieron y que no habían dejado el tribunal dar unos papeles. Perfecto. El tribunal comenzó a conocer el proceso. Pero yo quiero recordar que el 14 de septiembre del 2014 fue electo el compañero Miguel Vargas como presidente y las demás autoridades. Y yo como tal, que soy primer vicepresidente y presidente del Gran Santo Domingo, que va desde Pedro Obran a guerra. Entonces, en ese proceso, él debió terminar el 14 de septiembre del 2018, porque los estatutos del partido, en su artículo 170, 171 y 172 son claros y dicen que la dirección partidaria dura cuatro años. Es diferente a la constitución. La constitución dice que cuando una autoridad en primera o segunda elección no es sustituida, permanece en el cargo hasta que sea sustituida. En los partidos políticos no es así, y en el PRD tampoco. Cuando cesan, cesan. Pero hay un acápite en el artículo 23, capítulo 2, que dice que cuando las autoridades cesan, duran seis meses, nuevas autoridades para preparar el proceso de convención ordinaria. Hay dos procesos, ordinaria y extraordinaria. Pero yo nunca, a ver, siendo muy francos, ¿no? Nunca hemos visto que una autoridad de un partido desaparezca en lo que se eligen las otras. Lo que hemos visto regularmente es que una vez se abre un proceso para elegir nuevas autoridades, la cúpula del partido se mantiene, hay una comisión electoral, se eligen las nuevas autoridades y una dirigencia entrega a otra. Eso es lo que hemos visto tradicionalmente. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes? No, 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 no. En los partidos políticos no es, es como tú dices, pero el PRD tiene un artículo, el 23, te lo señalo que te lo puedo traer, o lo puedes leer, y tiene un párrafo, el 2, que dice que cuando las autoridades cesan sus cuatro años, se forma la comisión organizadora por un espacio de seis meses y elige las nuevas autoridades. ¿Y quiénes eligen a la comisión organizadora? ¿De dónde sale? La comisión organizadora la escoge, la comisión política del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿qué pasó? Que la decisión fue el 22 de marzo del 2018, para que entendamos. Pasó abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2018, y en vez del compañero Miguel Vargas crear la comisión para que se hiciese la convención extraordinaria, no lo hizo, sino que esperó la decisión del Tribunal Constitucional. Al esperarla, todos tomos ilegales. Vuelve al Tribunal Superior Electoral, lo manda el Tribunal Constitucional. Y entonces comenzamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero del 2019, febrero, marzo y abril. Y en el mes de abril, en este mes, el día 12, ese Tribunal Superior Electoral acata la decisión del Tribunal Constitucional y dice sí, en los dos aspectos en que ellos alegaron, que era depositar unos papeles, se lo aceptó en esos seis meses de discusión, y le permitió presentar tres testigos. Y entonces, dio como consecuencia la nueva disposición y anuló de nuevo la reunión del Comité Ejecutivo. Significa que ya no hay autoridades. Hay dos leyes que se han discutido, la 3318 del año pasado y la 1519 de este año. Que habla claro, cuando en su artículo 18, textualmente, capítulo 16, dice que la Junta Central Electoral, en materia electoral, decide, vigila, controla, supervisa y maneja las convenciones internas de los partidos. La Junta participó de esta reunión de la Comisión Política del PRD. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El día 15, después de la decisión, porque el presidente... Nos quedan tres minutos, así que... Esto es lo grave, esto es lo grave, la decisión de la Junta ha sido ilegal. ¿Qué decisión? La de participar. De participar. Porque es que nosotros le depositamos la sentencia y le depositamos una carta. ¿Qué tenía que hacer la Junta? Llamar las partes, sentarnos, formar la Comisión Organizadora y hacer el proceso de convención ordinaria. ¿Qué hace la Junta? En una actitud, y ahora comprendo el llamado de Osorio y el llamado de todas las autoridades ante la situación imperante. La Junta ha sido parcializada, ha sido llamada. Ahora comprendo por qué el Secretario General del PLD, presidente del Senado, en una actitud correcta, hace una intromisión directa. No era para el Tribunal Superior Electoral, era para la Junta. Entonces, aquí hay una ilegalidad, y esto es grave, porque la Junta Central Electoral está llamada a controlar, vigilar y supervisar, y a manejar y aplicar la ley de partidos políticos. Y se puede ver como lógico que un órgano extrapartido dirija un proceso interno, dirija, no que supervise ni acompañe, sino que dirija un proceso interno de un partido. Esa es la ley, tú nada más tienes que leerla, la 15-19, no la hice yo, la hicieron los legisladores, está claro. Aquí estuvo el vocero del PRD ayer, Alejandro Abreu, quien decía que como que se está acatando la decisión del Tribunal Superior Electoral, en la medida en que anula a las autoridades recién electas, y lo que manda es a volver al punto anterior. Entonces, entendiendo eso, se convoca a la Comisión Política, precisamente para que le dé curso al Tribunal Superior Electoral. Pero es que tú no puedes morirte, es que tú no puedes, Danilo no puede decir. Hay un problema, y hay una disputa en el Tribunal Constitucional, yo voy a durar cuatro años más, hasta el 2020, y en el 2020, decir, yo vuelvo de nuevo a ser presidente por cuatro años. Es que eso no es así, es que la ley es la ley, es que las autoridades fueron electas por cuatro años, y ya tienen siete años, y entonces la nueva ley que fue creada, precisamente para ese bache, eso es un bache de la ley, yo he sido legislador, senador y diputado. Cuando la ley tiene bache ante los jueces, los jueces hacen jurisprudencia. ¿Cuál es la jurisprudencia? La ley 15-19, que la Junta Central Electoral, en su capítulo 18, te estoy textualmente señalando, artículo 16, llame las partes, las partes se juntan, conforma la Comisión Organizadora de la Convención, y la Comisión Organizadora de la Convención dirige el proceso convencional con la supervisión, vigilancia de la Junta Central Electoral. Hay una nueva convocatoria para el día 5 de la Comisión Política y de la Comisión Ejecutiva Nacional del PRD. Hay una situación que se ha dado. ¿Cuál va a ser, a partir de ahora, la posición de esta corriente que usted encabeza? ¿Qué pasos van a dar respecto a...? No, es una primicia en este momento. El miércoles nosotros nos apersonamos con la ley electoral, nos apersonamos de nuevo con la resolución del Tribunal Superior Electoral, con los estatutos del partido, con todas las disposiciones para hacerle entender a la Junta. ¿Se apersonan a la Junta? Sí, a la Junta Central Electoral. Que debe respetar que eso es ilegal, que no puede crear, complicar más la situación. Es que esta es una situación extremadamente difícil para todos nosotros. Y van a someter algún recurso. Mira, yo te voy a decir, como esto está grabado, si el compañero Miguel Vargas sigue en esa actitud de esos compañeros, el PRD no va a participar en el proceso electoral. No va a participar. Pero van a someter algún recurso ustedes ante el Tribunal Superior Electoral. No solamente ante el Tribunal Superior Electoral, ante los organismos internacionales inclusive. Porque es que se está violando la ley. Y vamos a ir a la justicia. Se está violando la ley. No procede. La ilegalidad no puede crear otra ilegalidad. Como dice en su libro de Israelí, un error no da dos errores, no dan una razón. Muchísimas gracias, Tonti Rutinel. Gracias, Tonti Rutinel. Bueno, estaremos pendientes de su acción el miércoles. Y a ustedes las gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Lamentamos que hayamos tenido tan poco tiempo, pero creo que la idea quedó. Sí. El próximo lunes estaremos en vivo con todos ustedes aquí, dándole seguimiento entonces a la situación del PLD. Y vayan a la Feria del Libro este fin de semana. Nos vemos. ¡Gracias!